Cientos de casas destruidas y calles casi vacías es lo que queda de Vila Autódromo, una barriada que el gobierno de Río de Janeiro intenta demoler para abrir paso a instalaciones olímpicas. Vila Autódromo se encuentra a un lado del Parque Olímpico para los Juegos de 2016 y ahora parece un pueblo fantasma. Solo quedan 150 familias de las 700 que vivían aquí. Los servicios públicos, incluida la electricidad, se han ido cortando periódicamente. Pero las familias que quedan se niegan a marcharse, rechazan las ofertas de indemnización o las alternativas de nuevas viviendas. La semana pasada estalló una trifulca cuando las autoridades ingresaron para comenzar un desahucio con gases lacrimógenos y balas de goma. Maríada Peña sufrió lesiones al caer durante los enfrentamientos. Los Juegos duran 15 días y cuando terminen, esta área olímpica será un vecindario de centros comerciales y fraccionamientos amurallados, dijo. ¿Por qué después de las olimpiadas no puedo seguir en la casa donde he vivido por 23 años? Un estudio de dos universidades de Río señala que Vila Autódromo pudo haberse modernizado con nuevas calles, una clínica, una guardería, un sistema de drenaje y otras mejoras por 4.6 millones de dólares. Las autoridades han gastado siete veces esa cifra en los desahucios, lo que sugiere el valor potencial de las propiedades futuras en esta área localizada en el suburbio de Barra de Tijuca, en el oeste de Río. En un comunicado, el ayuntamiento informó que ha otorgado 32 millones de dólares como compensación y que muchos residentes se han mudado al cercano Parque Carioca, un barrio de familias reubicadas desde Vila Autódromo. Rosalba Ruiz, Associated Press.